Esta semana fiesta de acordeones, el señor César Enríquez nos cuenta de sus 25 años de carrera musical Es un arte completo Talentos de la provincia de Chiriquí Yo me voy, yo me voy, yo me gusta un pueblo nuevo Quiero que me comprendan, si lloro este dolor En fiesta de acordeones trabajamos por los artistas de nuestra música típica Usted en casa, baile, goce y disfrute Del único programa de música típica popular bailable en Panamá Aquí en provincia central y en todo Panamá Este es el mejor programa que a todos pone a gozar Por ser TV, este es el programa Que nos alegra el fin de semana Por ser TV, este es el programa Que nos alegra el fin de semana Estamos de regreso con fiesta de acordeones En compañía del señor César Enríquez Para el que no lo conoce, es el abuelo de Coyo De Margarita Enríquez y de César Enríquez también Bienvenido a fiesta de acordeones ¿Cómo está usted? Bueno, yo me encuentro muy bien Agradecido de tu parte por haberme visitado Y dame la oportunidad de que la gente me recuerde nuevamente ¿Verdad? Sí, señor César Y para recordarlo, ¿cómo son sus inicios? ¿Cuándo usted aprendió a tocar el instrumento del acordeón? ¿Quién le enseñó por qué tocar este instrumento? Perfecto, gracias por la pregunta y te la voy a contestar Mira, yo inicié tocando armónica Con un grupo de amigos tocábamos armónica Y formábamos la fiestecita, la cuestión y esto y aquel otro Aprendí también a tocar guitarra Formábamos la fiestecita, llevábamos serenatas Llevábamos esto y cosas así Hasta que un día un primo mío llamase Bernal Chinto Nosotros le decimos, no te había mencionado Jacinto Porque nosotros siempre le decimos Chinto Bernal Chinto es mi primo Compró un acordeón de dos chorros Y ahí, de ahí inicia Que ya yo me entusiasmé más por el acordeón Que la armónica, ¿verdad? Ya yo no quería la guitarra Ni quería la armónica Yo quería yo tocar el acordeón Y ahí inicié practicando el acordeón Y se me fue un poco fácil Me fue un poco fácil por el motivo de que ya yo tocaba armónica Y me salió unas cuantas piezas, ¿verdad? Entonces ya esa cosa para mí fue un poco fácil ¿Verdad? Eso continuó hasta que, bueno, realmente ya fuimos subiendo de categoría Que bien, estuvimos subiendo de categoría Que mi mamá me compró un acordeón Corona Segunda, pero de tres chorros ¿Verdad? Y ahí inició la fiesta Entonces vino la cosa buena 25 años de carrera artística En nuestra música típica Cuando usted entonces se siente preparado Para decir, bueno, ya yo sé tocar el acordeón Quiero tener mi propio conjunto El inicio de mi carrera musical Ya para tocar bailes y estas cosas Comenzó como por los años 69 Ya yo tenía mi conjunto El conjunto Tuvimos la suerte que tuvimos una maestra En la escuela Nicanor Villalá Que me le puso el nombre de Melodía Santiña ¿Verdad? Ahí ya inicié tocando los bailes Las fiestas grandes Porque ya sabía tocar Carajo, ya sabía tocar Entonces, bueno, comenzamos el baile Los bailes, las cosas Y así comenzamos los bailes a nivel nacional Cuando yo me inicié A mí, yo tengo un compadre que se llama Aristides Burko Él era muy buen acordeonista Y tenía una fama extraordinaria en Chiriquí Ok Él me llevó a Chiriquí Pero me llevó solamente a mí No, yo voy al conjunto Porque él Tenía que tocar en el tiro y tiro Y Tenía un baile con Dorindo Cárdenas en el Bellavista Ese baile era de él Pero quería un músico de acordeón Para el tiro y tiro Entonces yo fui Había muy buenos músicos ¿Verdad? El conjunto de él era un conjuntazo Porque tenía fama ahí Digo Se vino con la fama de Chiriquí Y ahí me inicié yo en el tiro y tiro Y comenzó entonces la parranda grande La gente me escuchó tocar Dorindo Me puso tiro y tiro Porque yo estaba en el jardín tocando Y el baile estaba lleno ¿Verdad? Él como tenía la fama Y todavía la tiene Y quiero que nunca muera Porque soy mi maestro Me fue a escuchar tocando Todo el conjunto Y me escucharon ahí Y de ahí en adelante La gente me conoció de tal manera que Bueno, me contrataban Entonces yo fui Y seguí con mi conjunto Pero tengo que agradecerle a mi compadre Aristides Burgo Que me llevó por primera vez a Chiriquí Me menciona usted, señor César Que don Daniel Dorindo Cárdenas Fue su maestro Ni que le debe a él La verdad también Este Su carrera musical Perfecto Eso es muy correcto Mira No es mi maestro Es el maestro de todos los que iniciamos la música en ese entonces Cuando yo inicié Recuerdo que Le pedí Un Chance O Un pichón A Dorindo En el 10 de noviembre Cuando yo fui al 10 de noviembre Y le pedí el pichón a Dorindo Tú sabes que uno está comenzando Uno no sabe Y por eso te digo que es el maestro de maestros Porque en ese momento Dorindo Cárdenas Cuando me oyó tocar Lo sintió bien Total bien Porque estaba iniciando Y él lo sintió bien Pero resulta Que yo comencé a registrar el acordeón Y cuando registré el acordeón Lo registré en un tono Pero cuando terminé de registrar el acordeón Que fui a comenzar la pieza La comencé en otro tono Ahí está el maestro de Dorindo Cárdenas Ese es el maestro de Dorindo Cárdenas Y él me dijo Ven acá Tú sabes bien pues que Esto Tú estás registrando en un tono Y Y entonces Arrancaste la pieza en otro tono Y me botaste los músicos Eso para mí Fue una lección Y por eso decimos Que el maestro es Dorindo Cárdenas Hablemos de dos temas Que usted grabó Durante su carrera musical Y también Dentro de su repertorio ¿De quién tocaba temas usted? Pieza era colombiano Ok Me matan tu celda La otra Se llamaba piano de acordeón Pero ese piano de acordeón Se hizo Precisamente en un piano De acordeón Ese piano lo tocaba José Cárdenas Sergio Moreno Quien fue casi mi segundo padre ¿Verdad? ¿Qué pasa con esto? Que yo le puse la letra Yo le puse la letra Y después de ponerle la letra Al señor José Sergio Moreno Le gustó Como La letra que le había puesto Porque lo mencionaba él Lo mencionaba yo Y la pieza tuvo éxito ¿Verdad? Entonces Esto A mí me gustó Mucho Hacer la letra de eso Porque después de eso Me ayudó bastante Esas dos piezas Me ayudaron bastante Nos comenta usted Que tiene algo Que decirnos De la música típica Así mismo es Graciela Yo tengo una inquietud Tú tienes En sí Un gran programa Por ser TV La gente Se está enterando Quienes son los músicos Por parte tuya Por parte de la producción Y eso a mí me alegra Me llena de satisfacción Pero Hay algo Más importante Que No hay una secuencia O no se lleva Una secuencia Claro Conocemos Que es el Ocórdoba Borindo Seferino Y Otros músicos Que comenzaron la música Están registrados Por la fama ¿Verdad? Pero La inquietud En mí Continúa ¿Por qué? Porque Y los que continuamos Los que continuamos Y no Tuvimos la oportunidad De continuar con los conjuntos Para lograr la fama O no llegamos a la fama Fueron músicos Pioneros De la música típica Panameña Que también merece Ser reconocido ¿Verdad? Por lo tanto Yo tengo una inquietud Vamos a sacar un listado Yo sé que el listado Va a ser grande Pero es más importante Que Salga A la voz pública Así como lo estoy diciendo Yo Si yo tuviera que mencionar Los músicos Que conocí yo Antes de que yo Que yo tocara Los menciono Si tengo que mencionar Los que yo conozco Cuando comenzaron conmigo Los mencionar Pero sería una larga lista Pero La Tu programa Es muy importante Si Conoces a otra persona Que te pueda ayudar En esto Pídele lo mismo Y vamos a tratar De ver Cómo sacamos La luz pública Quienes son aquellas personas Que continuaron Después de Jelo Córdoba De Dorindo Y de todos aquellos Que comenzaron Antes que nosotros Nosotros aquí En Fiesta de Acordeones Nos comprometemos A la investigación Claro Con los legados De nuestra música típica Ahora me gustaría saber Señor César Por qué usted se retira De Tarima Y le deja Su conjunto En manos De Juancín Enríquez Mira Graciela Esa es una de las preguntas Más importantes De mi vida Para qué decirte Cuando yo me decido A entregarle el conjunto En el año 1988 A Juancín Enríquez En realidad Había algo muy importante En ese tiempo Existía Un programa Buscando la estrella De la acordeón Juancín Para mí ganó Para otros No ganó Pero a mí Para mí fue igual Yo le dije a Juancín Mira Juancho Yo le digo Juancho Lagarto Juancho Le dice Valladarino Mira Juancho Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a dar mi conjunto Porque tú te lo mereces ¿Por qué? Porque tú ganaste El primer puesto El hecho de que No te lo hayan dado No interesa ¿Verdad? Porque toda la vida Existe El problema De que por una cosita así Se quitan el puesto Y no lo podemos criticar Porque los jueces Son los que matan Ok Yo le dije a Juancín Yo te voy a dar Todo Todo lo que yo tengo Y me voy a dedicar A lo mío Con tu permiso Y con el permiso De la productora Tengo que mencionar Mi empresa ¿No? Que es la marmolería San Cayetano La marmolería San Cayetano Bueno yo no sé Si ustedes saben A qué se dedica Qué hace Qué no hace Pero hace cosas buenas Para la República de Paraná Nosotros no estábamos En ese entonces Esperanzado a fama Yo no quería fama Jamás quise fama Es más Yo iba a tocar Y ni siquiera me acordaba Cuánto estaba cobrando Cuando terminaba del baile ¿Cuánto que yo te estaba cobrando? Mira que me cobraste tanto Pero no me hice tanto Rebajarle tanto Y dame tanto Se acabó la mano ¿Verdad? Pero entonces Yo le dije a Juancín Coge el conjunto Coge el conjunto Con todo El equipo Con todo el carro El equipo completo Los acordeones Y todo lo que yo le pude dar Fue el conjunto Y le dije Sigue de aquí adelante Yo te voy a acompañar Un par de días Un par de tiempo Y después tú sigues El conjunto ¿Verdad? Entonces Eso me llamó Desatisfacción Y seguí entonces Con mi empresa Su agua UF SUA UF Yo me voy Yo me voy Y yo me voy Tienes tu facts Yo mi verdad Yo me voy 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 Ahora hablemos, una vez usted se retira, ¿quiénes son los veteranos felices y por qué ese nombre? Les digo que los veteranos felices nacieron de un grupo de softbolistas que tenían un cajero, tenían un tamborero y tenían un churuquero. ¿Qué hacen ellos? Dicen un día, dice, oye César, Enrique Bernal, ¿tú qué estás haciendo? Y yo, nada, trabajando aquí en la empresa mía, en la vaina, en la bellaquera. Y más nada, dice, ve, ¿por qué no te metes a jugar pelota? Digo, si yo jugaba pelota, yo jugaba bastante pelota y me gusta eso. Dice, bueno, ¿por qué no te metes en el equipo de los veteranos felices para que juegues pelota? Pues, ¿cómo no? Si a mí me gusta eso. Me metí a jugar pelota, pero cuando tenía tres juegos me dicen, ve, mira lo que te voy a decir, aquí hay, aquí está Capulina, que toca caja. Aquí está Virgilio toca tambor, el Iquique toca la churuca. Estaba Azcárraga también, el que teníamos aquí en Ante, y tocaba el tambor. Digo, ok, yo voy para allá, vamos a ver qué hacemos. Dice, vamos a hacer una vaina, cuando tú nos tocás el cordión. Digo, uuuh, que yo estoy como la abuelita, uuuh, hace tiempo. Entonces le dije, dice, ¿por qué no te conseguís un cordión y tocamos? Digo, bueno, déjame pues, vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, mira, en todos los juegos que nosotros tenemos, podéis alegrar el ambiente y tocáis. Digo, ajó, cómo nos ve, vamos a buscar la vaina esa, el cordión para ver cómo hacemos. Yo no tenía cordión, no tenía nada, y compré un cordión. Y comenzamos la fiesta. ¡Ajó! Y eso para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Después que yo le di el conjunto a Guacín, yo dejé la música, aparté un poco y me dediqué a mi empresa. Pero cuando me hablaron del cordión, ya estaba listo. Tenía unas ganas tocadas, ya, bueno, voy para allá. Voy a coger el cordión y comenzamos entonces los veteranos felices. Y es parte de nuestro trabajo, señor César, conocer a los legados, a la gente que deja su granito dentro de nuestra música típica y usted forma parte de ello. Un mensaje, un consejo a los televidentes, a los nuevos talentos que se inician en la música típica. Gracias, Graciela, por la entrevista. Le doy gracias a este programa. Y te digo algo, tu programa es uno de los mejores programas que hay en Panamá. Ser TV se escucha, y cuando yo escucho un cordión, a saberlo que estoy ahí, que eso no lo pago ni lo cambio de canal ni por el diablo. Mira, entonces, esta cosa, esto que tú estás haciendo, esto es muy grande. Te felicito a ti, a la producción y a Ser TV por todo lo que ustedes están haciendo. Esto es algo grandioso, muy grande, y se ve en otros países, hermanos, que realmente creo que Panamá también se lo merece. Mira, yo exhorto a todos los muchachos jóvenes que están iniciando la música, que no están en aquel entonces donde nosotros tuvimos que no teníamos ni siquiera una grabadora, que las piezas teníamos que aprendernos la mental para poderlas tocar. Hoy día tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos esto, tenemos lo otro, y muchas cosas, la televisión, muy importante. Y no dejen de tocar la música típica panameña. Sigan la música panameña, porque esto es lo mejor que pueda haber en la vida. Bueno, nos quedamos con este lindo mensaje del señor César Enríquez en fiesta de acordeones. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con la música que entra por los pies y llega al corazón. Esta cumbia que yo toco, yo la toco muy contento, para que lo bailen todo, tal son de mis instrumentos. Los veteranos felices hoy les cantan con amor, levantan las tradiciones y le dan vida al folclor. Los veteranos felices hoy les cantan con amor, levantan las tradiciones y les cantan con amor.